¿Qué es el Magic? ¡Eso está bien! Mira, escucha dos perros. ¡Venimos todos, guys! Uy, éloj. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es la calle R! ¡ he abrigado o los m ân m eso No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué es para estos niggas, man. Es just us, niggas. ¿Sabes? 300, man. Es just G.B.O.T.A. Es just us, niggas. ¡Sus! ¡Mario Bochina, Mario Bochina! ¡No la panocha dormida, no la panocha! ¡Eh, la panocha, tío! Me pones en el cielo, buscarme en el infierno. Sé que el diablo es feo... Todo hacía, sin falsía, si hay una alma, que si ves que es la mía, la X-Fila. Muy perdón, ni la caja, que sonría. ¡Sin caros, ni masca! ¡Jama, si sonrisa, que lo diría! Sin hierba no se viva Entre la alegrina Mirada de melancolía Un día más Una noche más Ciganos, rimas Guamas y sonrisas La manqueta Y tiene beca Como yo me local Cuidando el tiempo que Corrido desde que fue mi comienzo Voy en busca de sueños Y no solo hoy No, 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 no No, 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 no Yo sigo mirando y dime ¿Qué haces, mato? Siempre hay espacio para decir algo Importanteísimo para Reír diciendo dispararte Estos de tu lado Como tú, no, no Te vengo de engajar la idea Yo paro green To show me Ni sabe, ni sabe, ni sabe Mi cosa es verga Con mi rosa Comuna que ha mazucca Vamos Si, sabe, ve, ni sabe Vole, dile que se te halla Vole, dile que se te halla Vole, dile que no Vole, dile que se te halla Vole, dice que no se piensa que el rap es un destino de moda cuando mi persona mocha se decepciona su te vaya, no entiendo su te vaya, sonri tú, esto es un sonri muy merga, muy lento siempre, no, no, no siempre, no, no siempre, no, no si te voy a hacer la persona y si te voy a hacer la voz de su te américa cariçola, que le diga piensa que el rock está en su pistola pero viven con miedo a caer mi chavo te voy dando la guitarra yo he ido a ver pero se me salió ¡¿Que te pago en el vuelo?! ¡¿Que me vuelve?! ¡Yo cobrando el poder! ¡Ehh! Me juegue los tacos, muero ¡No, no, no! ¡Ehh! 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 ¡Suscríbete!